Ya no lo jalen Ya no lo jalen Ya no lo jalen Ya no lo jalen Que llamaba que eso Una felicitaciones Ya no Pero el padre Ya no lo jalen Los auxiliares De verdad que ahorita no los puedo atender que pena No, no se los estoy acá presionando Para que no le pase líquido Si ¿Lamaron la ambulancia? Si, si, de bien Y de bien en camino Papá, pero ya vas a grabar Si quieres, si quieres No te vas a grabar No te vas a grabar No te vas a grabar No te vas a pelear con otra persona Por eso Y de bien Lo tengo, es que también El dom GOGO Si vamos a grabar Si, si si Si, si Si usted me permite Po Winston Va a traer el cargo Sí Va a traer el sacro Exactamente El compañero No le aprieten mucho la cabecita, sino así nada más. ¿Ya vienes? ¿Cuántos meses tenía embarazo? ¿Siete? Estaba listo. Sí, es prematuro. Sí, es prematuro. Un vuelo de ahí también. Sí, está bien. Sí, está bien. Está bien. ¿Qué está trayendo? Sí, se mueve. Sí. Sí, se mueve. Sí, sí. Si quieres lo puedes amamantar, oíste. Amamantalo también. No, pero es que no... Sí. 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 Sí.